Se requiere un cambio de paradigma en referencia a los libros de texto. Pues, ¿podremos estar en contra de los libros de texto? ¿No? Todos tenemos derecho, pero suprimirlos. Por favor, estamos cayendo en el fascismo. Eso es. Sí, está bien, es legal, pero injusto. El profesor de Universidad Pedagógica Nacional y doctor en Pedagogía, Rigoberto Martínez Escárcega, habló con Norte Digital sobre la actualidad de los libros de texto. El especialista explicó por qué los libros deben de entregarse a todos los alumnos este próximo lunes, 28 de agosto, fecha en la que millones de estudiantes regresan a las aulas colegiales. Lo que estamos viviendo, me parece a mí, es más que los libros de texto, que es un material auxiliar. Lo que estamos presenciando es un cambio de paradigma. Un cambio paradigmático, se le conoce. Estos acontecimientos no son propios solo del campo de la educación. También se presentan en las demás disciplinas, en los demás campos del conocimiento. En la física, por ponerles un pequeño ejemplo. En la física hubo un cambio de paradigma cuando la teoría de Newton, que se centraba, ya saben ustedes, en la gravitación universal. Y de pronto, a principios del siglo XX, emerge la teoría de la relatividad de Einstein. Y entonces la teoría de la relatividad, pues obviamente empieza a observar el universo en el ámbito infinitesimal. Ese es un cambio de paradigma. Una forma de ver el mundo de forma diferente. Y pues hay mucha gente... Y igual, el paradigma de Newton entró en crisis, de Einstein, y luego después vino la mecánica cuántica. Esas son como pequeñas revoluciones que se producen al interior de las disciplinas. Ninguna de las disciplinas del conocimiento está ajena. Acá en pedagogía, en educación, en México, estamos viviendo un cambio de paradigma. Es un nuevo modelo educativo. Consiste en que estamos transitando de un paradigma educativo. Yo podría decir bancario. Una pedagogía donde se reduce a la información. Pensar que el maestro es el protagonista y que el estudiante es un sujeto pasivo, receptivo. Un modelo autoritario, unilateral, antidemocrático. Donde la voz del estudiante solamente es un objeto de decoración. Entonces pasamos a un nuevo paradigma donde el eje fundamental es la relación dialógica. Donde el estudiante, las estudiantes, las y los estudiantes y todos los actores educativos, se convierten en los protagonistas de la pedagogía. Se trata de consultarlos. Se trata de que ya no llegue el maestro con su librito. Que el maestro, primero unos expertos allá en México, en las grandes urbes, elaboran un programa. Los expertos, los científicos. Y luego, ese programa se lo imponen a los maestros que tienen que impartir esos programas. Entonces los maestros se convierten en simples obreros de operadores de programas. Y luego, a su vez, ellos les imponen a los estudiantes. O sea, que es una especie de cadena donde se van imponiendo. Y entonces los maestros llegan con su programita, como les dije, ajeno a la realidad de los estudiantes, de las y los estudiantes, ajeno a la comunidad, porque lo hicieron gente que no es parte de su contexto. Entonces les imponen una serie de contenidos, de saberes. Entonces, se trata ahora de que la educación, que los mismos contenidos sean propuestos por los estudiantes. Que el maestro ya no llegue con su programa, sino que esté dispuesto a discutir con el grupo. Que el grupo tenga la palabra, que el grupo decida qué quiere aprender. Antígona es una figura clásica de la mitología griega. Está en una hermosa tragedia de Sófocles. Antígona es la hija de Edipo. Ustedes saben quién es Edipo, ¿no? Bueno, Antígona, la tragedia de Antígona consiste en que su hermano, Eteocles, lo mataron defendiendo la ciudad. Eteocles defendió la ciudad, la tiranía, y lo mataron. Entonces el tirano creonte decretó que se dejara en sepulto el cadáver de Eteocles, el hermano de Antígona. Antígona dijo, ¿cómo lo voy a dejar en sepulto? No, no, no. Defendió la ciudad y yo lo voy a sepultar. Pero dijo el tirano, quien lo sepulte está condenado a la pena de muerte. Y Antígona decidió, mejor, ¿no? Morir que dejar a su hermano en sepulto. Y hay una disputa entre Creonte, el tirano, y Antígona. Y entonces Creonte dice, ¿tiene que obedecer la ley? Y dice Antígona, ¿pero cómo voy a obedecer la ley si es una injusticia? Y entonces hay una disputa en esa gran tragedia griega, ¿no? Acuérdense que los degos fueron muy penetrantes en la complejidad humana. Una disputa entre la justicia y la legalidad. Porque si se acataba la ley, si Antígona acataba la ley, pues tenía que dejar a su hermano en sepulto. Para que se lo tragaran las aves de rapiña. Pero él decía, no, prefiero mejor ser justa, aunque viole la ley. Y entonces es ese debate. Me parece que los degos de texto están en ese dilema ético fundamental. Sí, efectivamente. Se violó la ley, pero se está cometiendo una injusticia. Si ustedes me preguntan a mí, ¿en estricto censo de la palabra jurídica? ¿Tienen razón? Un juez federal del ámbito de lo administrativo admitió que había razones para impedir la distribución de los libros gratuitos en Chihuahua. Porque los demás gobernadores ya sí se van a un lado. Pero es ok, se está respetando la ley, pero se está cometiendo una injusticia. ¿Podremos estar en contra de los libros? Podremos, todos tenemos derecho. Pero es el principio fundamental de las sociedades democráticas. La ilustración de Allenberg, Diderot, Boeltaire, o sea, los grandes pensadores de la humanidad, los que construyeron la democracia ruso. Tienen el principio fundamental. ¿Y saben en qué se basa una sociedad democrática? Decir, no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, pero estoy dispuesto a morir para que tengas derecho a expresarlo.